A raíz de lo que se puso, me llamó mucho la atención la correlación que podría existir en operar junto con las mesas de los ríos Cachapuá y Tinguiririca. Y sobre eso quiero puntualizar lo siguiente. El envase rapel tiene dos grandes peligros. Uno es la calidad del agua y el otro es la sedimentación. La sedimentación realmente puede terminar con el envase rapel aunque tengamos la mejor calidad de agua. ¿Por qué? Porque los ríos Cachapuá y Tinguiririca traen miles de toneladas de sedimentos. Y a raíz de eso ya hay zonas del lago rapel que están prácticamente no operables para turismo ni para ningún otro como la zona de Ayahuqueta. En bancadas. En bancadas que también. Yo tengo fotografías por satelitales del año 75 y es increíble el cambio que ha habido en 20 años. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que los dos ríos que abastecen principalmente el agua y el otro necesitan de alguna manera estar controlados del punto de vista ambiental de la manera mejor posible. y una de ellas es tener ojalá trampas de sedimentos a lo largo de los ríos porque sencillamente con eso disminuiría mucho el problema del embancamiento que hay tanto en la llegada de los ríos como ya en otras zonas. Eso es un problema mayor que significa inmersión considerable pero al mismo tiempo permitiría recuperar terrenos. Usted mencionó de los humedales. También se pueden adicionar a esa posibilidad. Existe el otro problema de la sedimentación que es la erosión que tiene muchas de las riberas del embance rapel por ser un embance dendrítico que está muy encajonado. Y esa erosión ustedes se la examinan y lleva prácticamente 2 o 3 metros que cada año va significando más terreno en el fondo del agua. Todos los problemas que vienen posteriormente. De tal manera que mi idea sería ojalá crear un pequeño grupo de tareas con la relación que hay con los ríos Tinguiritiques que se preocupan que se preocupa exclusivamente de este problema de sedimentación. Y ojalá proponga macro proyectos a lo largo de las cuencas que permitan mejorar la calidad del agua que llega al lago Rapel. El problema del lago Rapel empieza en la cordillera donde se empieza a juntar el agua sigue por la ciudad por donde atraviesan estos ríos y viene a alcanzar el depósito de todo lo que ocurre antes. Pero si nosotros no corregimos lo que ocurre antes sencillamente, difícilmente vamos a arreglar la vida del lago Rapel. El lago Rapel tarde o temprano va a morir el embance rapel porque es un proceso natural. Lo único que podemos hacer es alargar la vida del lago Rapel. Pero para eso tenemos que empezar por preocuparnos de mucho más allá de donde nació el agua. En ese sentido, hay experiencia internacional muy importante que yo era hecho de menos en esta proposición. Hay organizaciones internacionales, una de ellas existe por ejemplo en el estado de Oregon, en el estado de Washington, en donde existe el mismo problema. y los ríos que atraviesan por ciudades son de aguas en donde se puede pescar, en el medio de la ciudad. ¿Por qué? Porque se han preocupado del agua cuando empieza a juntar las primeras gotas en la cordillera hasta que llegue sencillamente al mar. Entonces, yo creo que este programa puede tener un refuerzo importante si se recurre a asistencia técnica internacional. para lo cual se pueden crear algunos pequeños grupos de trabajo. No tan difusos como los que yo veo en el plan de trabajo, en que la irresponsabilidad va a ser bastante grande. Y la otra cosa, que dado que esta municipalidad de Las Cabras está prácticamente en el medio del problema, yo propondría que ojalá, con la colaboración de la municipalidad o de otros organismos, se creara acá alguna oficina o alguna instancia que permita funcionar acá. En donde esto pueda ser más continuo. No podemos estar esperando cinco meses para tener otras reuniones. De tal manera que, si queremos operar pronto y tener resultados modestos en el corto plazo, tenemos que ser mucho más acotados en lo que podemos pretender lograr. Me completamente de acuerdo y la verdad es que me abre un tema que es bien importante porque hemos tenido varias reuniones porque precisamente a mí lo que me preocupa es que esta sea una gran estructura pero dónde están las medidas concretas para poder dar solución. Y hemos tenido una serie de reuniones y yo he estado mirando Experiencia Internacional y por eso me parece súper interesante lo de Oregon que mencionaba usted. Porque hemos tenido reunión con una persona que nos venía a ofrecer un sistema de ultrasonido que era como una gran mano metálica que se introduce en el embalse. Pero, a ver, yo soy abogado desde el punto de vista como me parece que era súper caro y de impacto un poco realista, digamos. Porque la extensión del rapel es enorme entonces no creo que funcione. Después también tuvimos reunión con una persona que nos venía a ofrecerle a vender unas embarcaciones que toman el agua, la limpian y la botan. Entonces, de nuevo, en la reunión esa se le planteaba dónde ha tenido éxito una experiencia de esta naturaleza y nos hablaban de Miami, en Florida pero no hay registro concreto de que efectivamente haya funcionado. Y todo este tipo de inversiones son muy, muy sustantivas. Entonces, yo al mismo tiempo tengo la certeza de que nosotros podríamos conseguir financiamiento a través del FNDR, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Pero para yo ir a pedir una cifra importante al gobierno regional tengo que tener certeza de que sea un proyecto viable, inteligente, con impacto verdadero. Entonces, alternativas como la que me menciona usted, evidentemente, si logramos armar un sistema en el que se puede en la tinguirica previo a que llegue el rapel, que estoy completamente de acuerdo, es un análisis súper inteligente, tratemos de desarrollar esos análisis y yo no sé si como parte de las mesas o tal vez armar un pequeño grupo más técnico, más duro, que sea capaz de plantear estos proyectos y de analizarlo, me parece súper interesante. Y lo segundo que decía usted de algo más local, completamente de acuerdo. Sí, hace más o menos 30 años atrás traje al presidente de la Universidad del Estado de Oregon en Corvalis, aquí a Rapel. Sobrevolamos en helicóptero, aterrizamos ahí donde está el laboratorio de la Universidad de Chile, fuimos a Navidad y recorrimos toda la olla. Y ahí teníamos un proyecto que sencillamente significaba aplicar la experiencia con similares características de la cordillera que tienen ellos con los ríos que salen y que llegan al mar y con complicaciones mucho mayores que lo que tenemos en Rapel, como son, por ejemplo, el problema de plantas atómicas, que están en el río Columbia, etcétera, etcétera. Y a mí me tocó ver cómo ellos manejaban un problema que sencillamente significaba empezar a monitorear las gotitas de agua que se juntaban en la adera de los cerros y empezaban a escurrir hasta que formaban pequeños chorrillitos y llegaban al río y después llegaban al mar. Pero eso íbamos siendo monitoreado a lo largo de todo el recorrido y eso permitía recuperar ríos con una industria maderera tremendamente poderosa que hasta ese momento botaban mucho desecho a los ríos y que sencillamente se terminó y que sencillamente logró que los ríos que pasaban por las ciudades, por ejemplo, en Portland, ya podía ver la gente pescar en la misma ciudad porque el agua era poco menos que vivible. Eso sería el objetivo mayor en un periodo, no sé de cuántos años, pero eso permitiría alargar la vida del lago Rapel que perfectamente podrán ser 100 años, 150 años, eventualmente, posteriormente, si no tenemos el problema de la incidencia, si no atacamos el problema de la sedimentación, vamos a tener un conjunto de lagunitas el lago Rapel va a ser un conjunto de lagunitas. ¿Por qué? Porque ya afloran las partes que son más altas por el sedimento. Si el nivel del agua baja a 2 metros, ya aparece en ese lugar en donde no se puede navegar, no se puede pescar, etcétera, etcétera. Entonces, si logramos nosotros que el envase prolongue su vida en un 50% es un éxito. Después el agua tendrá otro uso, pero por lo menos desde el punto de vista turístico, habrá una posibilidad de que en los 50 años se pueda disfrutar del lago Rapel como es posible ahora. Muchas gracias. que se ha hecho una primera consulta. Yo he puesto fantástica la idea de Don Vio, que él tiene mucha experiencia en esto, lleva años. Ahora, a mí, como forma inmediata, nosotros hemos tenido desde el año 2008 serios problemas con las respuestas con las respuestas de Moos. Lo hablaban, nosotros de repente hacíamos investigaciones en la noche, qué sé yo, y cartas, y realmente lo que estoy llevando una semana después. Ahora, el hecho de un derrame, evidentemente, pasa la semana, pero ese derrame tuvo 15, 20 días en llegar con los ríos para acá, o se produjo acá. Entonces, ahí yo lo que veo importante, si esta comisión, estas mesas, van a contar con recursos económicos, ya sea de algún proyecto de intendencia. Nosotros, cuando fue la catástrofe contaminante, el intendente aportó 450 millones de pesos y se hizo el estudio de Evo, que nos arrojó una visión bastante universal de lo que había pasado, porque tomaron estudios anteriores y algunas recomendaciones bastante serias. Ahora, el lago Ravel, efectivamente, está muy contaminado, relativificado, y se habla mucho de la contaminación difusa, aguas arriba, y ahí es donde me entra la duda de que si seremos capaces de toda esta ingeniería que estamos aplicando en el lago, pero la contaminación tiene aguas arriba, muy arriba. Entonces, ¿tendrá la potencia suficiente si no somos capaces de traer infectores? Me cito acá. Entonces, mi sugerencia es, no es posible crear una oficina que lo había mencionado, pero con inspectores o funcionarios en comisión de servicio. Hagamos un intento serio, tenemos un año, porque estas mesas, tenemos un año de plazo para gestionar este lago, esa es la importancia. Ahora, si no tenemos el apoyo, porque te veo aquí como seremía, pero tampoco está la incorporación del SAC, de servicio de agua, todas las otras instituciones que están... Yo te mandé una carta con 20 y que tú es mía y tú yo te puedo responder tres. La otra dirígete directamente, pero creo que tú, al ser la cabeza de esto, tú eres como un gerente general, tienes que tener el poder de ir al SAC, de ir a las otras instituciones, porque a nosotros se nos hace imposible. Nosotros somos la cadáver de turismo y nos llega una gran temporada, nosotros no vamos a tener tiempo de andar midiendo, viendo la calidad, yo te digo, toda la ribera, toda la ribera tiene algas en este momento. La cianobacteria está ahí y en la bahía en que corre poco viento y no, está la alga presente. En cualquier momento, va, y aparecieron otras algas, unas con un tejido, algas que están apareciendo nuevas. Entonces, el tema, yo creo que una oficina que la puede poner la municipalidad con tres, cuatro delegados o subvenciones públicas en comisión de servicios, para eso pagamos nosotros los impuestos, para que nuestros funcionarios del gobierno que está en ejercicio cumpla sus funciones. Nosotros nos podemos ayudar con todo voluntario, pero más más lo podemos hacer. Si ahora ustedes vienen una vez al mes, esto no va a tener futuro. No le veo futuro. no le veo no le veo no le veo no le veo